Bueno, mi gente linda, aquí estamos en el barrio Buenaventura, en Mayagüez, haciendo una actividad humanitaria donde vamos a estar entregando 800 almuerzos, comida para 800 personas, vamos a estar entregando cajas de agua, suministros y todo tipo de ayudas a toda la comunidad de aquí que lo perdió todo. Aquí vemos como los chicos de las ligas menores de béisbol de Puerto Rico están recibiendo su comidita y su ayuda también. Esto es una actividad del pueblo que hemos organizado aquí, junto con la Cámara de Representantes de Puerto Rico, el equipo de béisbol de los indios de Mayagüez y el equipo de béisbol de los cangrejeros del Santurce. Ya mismo más tarde vamos a comenzar con la actividad oficial aquí en el Parque de Pelota. Buenos días, buenos días, buenos días. Aquí en el Parque de Pelota, como ven, ya está empezando a llegar la gente. Vamos a tener con nosotros a nuestra estrella del béisbol, Roberto Alomar, aquí con nosotros entre muchas otras celebridades. Y como les dije, vamos a estar entregando además de almuerzos, 800 almuerzos, para esta comunidad que prácticamente lo perdió todo. Vamos a estar también entregando agua, suministros, detergentes de limpieza y todo tipo de ayudas. Así que mi gente linda de aquí de Buenaventura y áreas adyacentes, le hacen la vueltita por acá, hoy sábado, aquí en el Parque de Pelota de la Comunidad Buenaventura, que estaremos aquí haciendo entrega de muchas cosas muy necesarias para todos ustedes. Gracias a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, la representante Josemí Rodríguez, y gracias al equipo de béisbol de los indios de Mayagüez, y gracias al equipo de béisbol de los cangrejeros de Santurce. Y bueno, de mi parte, gracias a la Fundación Puerto Rico Rises, que nos apoya siempre y nos colabora con todas las ayudas de agua, comida, detergentes y demás suministros. Vamos para encima, mi gente, y no se olviden de hacer su donativo a www.prrices.org. Repito, www.prrices.org. Dios me los bendiga. Aquí reportando, Valdito, de Puerto Rico. Chao. Así se hace patria. ¿Cómo vamos con esa paellita por aquí? Estamos live. Está comiendo polma. Sí, ¿verdad? Aquí tenemos cadera y cérdol. Qué chévere. ¿A cuántas personas vamos a alimentar hoy, si Dios lo permite? Por favor, le dio a 200 personas. Muy bien, vamos para encima. Eso es, mi gente.